Mondesi manifestó que el legislador del Partido de la Liberación Dominicana sabe que lo enfrentará por la candidatura a senador de esta organización con miras a las elecciones del 2016. El expelotero de Grandes Ligas consideró que la verdad sale a reducir sobre su caso. Comentó que si la Cámara de Cuentas asegura que hay irregularidades por más de 70 millones en el cabildo y él dice lo contrario, se supone que si es verdad, él estuviera preso. Consideró que en el cabildo está todo en orden. Proclamó que será el próximo senador por San Cristóbal por el PLD en cuya organización respalda al precandidato Francisco Javier Garcías y al expresidente Leonel Fernández. Advirtió, todo ha surgido luego que anunciara que sería precandidato por el Partido Morado. Janelke Sánchez, Centro Sur Noticias.